Este fin de semana se juega entre Bonita Banana y Audaz Octubrino y con ello el cuadro pasajeño se prepara día a día entrenando bajo la dirección de su director técnico. Estamos claros en lo que el club quiere para este año, en los objetivos trazados y se ha conformado un buen plantel para hacer un buen campeonato. Sí, sí, estamos, se ha preparado a conciencia, es un campeonato de ocho equipos, acá en la provincia, ustedes saben, como yo siempre digo, todos los rivales son difíciles. Con este primer partido que será frente a Audaz Octubrino, se espera poder dar buenos resultados tras la preparación que han tenido los deportistas. Esto bueno, ahora nos toca el primer partido con Audaz Octubrino aquí en pasaje y hay que hacer el trabajo que venimos haciendo y realizarlo y que los muchachos lo cumplan el día sábado en la cancha. Ureña asegura que siente confianza con su equipo, pues son deportistas con los que ya ha trabajado y conoce sus tácticas al momento de estar en la cancha. Entre las aspiraciones de los deportistas está el buscar el ascenso a la Serie B. El compromiso de nosotros es sacar los primeros tres puntos y empezar con el pie derecho, la gente está motivada y pensando ya en el partido del día sábado, ¿no? Quedar campeón aquí en la provincia y buscar el tan anhelado ascenso a la Serie B, ¿no? Holger Matamoros de su parte asegura que aceptó esta invitación por el amor que siente por pasaje, donde por muchos años en su niñez se formó en estas canchas. Yo vine a aportar, vine a hacer las cosas de la mejor manera y dejar en lo más alto a Bonita Banana y a pasar. Este es el primer día que tomé la decisión de venir a aportar a Bonita Banana. Todo el equipo está mentalizado en hacer un gran torneo. Ahora nos enfrentamos el primer partido ante Audaz Octubrino. Sabemos que es un rival que se armaba muy bien, pero nosotros hemos trabajado de la mejor manera para dejar los tres primeros puntos en casa. Casi toda mi infancia la tuve aquí en Pasaje, estudié aquí en Pasaje y jugué muchos años aquí en campeonatos interbarriales para después salir a flote debutando en Deportivo Cuenca. Este es uno de los cuadros pasajeños quienes se entrena en el Estadio Carlos Falquez Batallas.